Mejor te puede retirar, te puede retirar, te puede retirar. Un aplauso para la Fran. Gracias Fran, te esperamos. Verito, te toca. No, no, Marian, no tocó. No, nos devolvimos. Nos devolvemos. No, porque con toda la Fran entonces le toca a ella. Bueno ya, Marian, nada. Ventra una señora en la carnicería y le dice a carnicero, señor carnicero, deme esa cabeza de chancho. Señora, ese es un espejo. Está de cumpleaños ese chiste, ¿eh? Ah, sí. Lo tengo que buscar acá, dame un segundo, porque los tengo acá anotados. Voy yo con uno. Ah, bueno. Había... Había un tipo que tenía su miembro naranjo, absolutamente naranjo. Y va al doctor, porque estaba asustado. Entonces llega el doctor, tengo mi miembro naranjo. Me está hueviando como a tener su miembro naranjo, no me hable huevadas. Se baja los pantalones, le muestra. Y el doctor queda atónito porque efectivamente tenía todo naranjo. Toda su parte naranjo, la bufandita, todo. Naranjo, naranjo, naranjo. Oiga, qué raro. ¿No será por comer mucha naranja? Le dice el doctor. No, yo no como naranja porque la verdad que no me gusta. De niño jamás he comido naranja. Ah, claro. Y el doctor no entendía nada. Y dice... Porque era muy clever el doctor. Y dice, ya sé, ¿usted ve pornografía? Ah, eso sí, doctor. No hay día viernes que yo no vea pornografía. Con mis mejores películas y los suflitos que siempre como. Claro. Tarea para la casa. Le habían tenido la poronga de naranjado porque el suflito era naranjado. La explicación del chiste es... Mariana. Mariana. Póngale, póngale, póngale. Vamos. Póngale. Póngale, póngale, póngale. Mariana. Va mi chiste. No, pero que le ponga a Mariana primero. Oye, es aperrada, Mariana. Me falta a mí. No, no, porque nos devolvimos y él me salvó. Qué manera. Bueno, dale, contá. Yo conté mi chiste, le toca a Paula. Bueno, está bien. Oh my God. Resulta que un hombre va a confesarse y le dice, padre, es pecado, es pecado. Y le dice... Pero, ¿por qué volvió la Fran? No, 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 no. Chao, Fran. Chao. Igual podés escucharte este chiste. Quédate. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Va un señor a confesarse y le dice... ¿Por qué me decís que no? Ya. No, si te suavecito. ¿Por qué Richa está diciendo no, por favor? Ah, no, ese no, ese no, ese no. Otro, otro, otro. ¿Lo conoces? No, otro. Perro, como dice Sassu. Ya, bueno. El otro, el que me contaste en Camarines. Perro. Por mi encha, cuento yo. Ya, por mi encha. Por mi encha. Por mi encha. Bueno, le dice un clitoris a... Otro. Ah, pero estamos pituques, no. No, mejor. No, mejor cuento que... Bueno, estoy usando términos de... No, está bien. Sí, cultural. Términos culturales. Le dice un clitoris. Le dice un clitoris a otro. Oye, me han dicho que ya no tienes orgasmos. Ay, esas son las malas lenguas. Bravo. No, está interesante. No, no, no. Vamos, Mariana. No, no, no. Dame reí. No, está bien. Me falta a mí. Me falta a mí. Ah, verdad. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Ya. Sí, porque era muy malo. Dale. Bueno, recuerdo que vi un señor que estaba casado hacía muchos años y tenía un amante. Y se había enamorado de su amante. Entonces estaba en una disputa porque el amante ya lo quería dejar en una disputa. Porque el amante lo quería dejar porque no soportaba más la rutina. Porque era siempre lo mismo, se veían escondidas. Estaba cansada. Cansada ella. Entonces dice, bueno, lo voy a conversar con mi psicólogo a ver de qué manera. Le digo a mi mujer que tengo un amante. El psicólogo no tiene mejor idea que decirle el mejor momento es cuando estén en el clímax. Ojalá cuando estén teniendo sexo. Y en el mejor clímax le tenés que decir que tú tienes un amante. Y se lo va a tomar de una buena manera. Entonces, bueno, llega a la casa, se pone... Se pone... Dale, dale, dale. Se pone a hacer el trabajo. Y... Le dice... Llegó el momento del clímax total. Le dice, mi amor, ¿qué pasa? Tengo otra. ¿Y por qué no me la metes por el gorgo? No, 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 no. Se reó la Mariana. ¡Te reíste! ¡Te reíste! ¡Te reíste! ¡Te reíste! ¡Te reíste! ¡Un filtro! ¡Un filtro! ¡Un filtro! Y no puedo tomar tanto. Compártanlo a ustedes. Yo las dejo. Sí, pero en mi cama y en mi casa. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Salud! No, te salpaste. ¿A quién le toca? ¿Me toca a mí? Me perdí. ¿Berito? ¿Te toca? ¿A quién le toca? ¿Te toca? Bueno. Ya, te toca. Vamos, Berito. Tengo uno más suave porque realmente después de esto... O sea, para salvar a Córdoba. ¡Hola! ¿Tiene comida vegano? Claro. Y de invierno porque este es un sumo de estro en francés. ¿De vegano? Sí, no, sí lo entendimos. Y con ese chiste hemos terminado el festival del... ¿Qué se rió? ¿Se rió la misma Vero? No, Vero. Ya. Berito. Mira, hagamos una cosa. Otro cortito voy a contar. O te lo tomas o te sacas una prenda. ¡Chue! Tiene cara de sacarse la prenda. Música de prenda. Vamos, Berito. A perra. Tú puedes. Berito Vieira. Como le gusta provocar, me da vergüenza. Me imagino, dale. ¿Qué te vas a sacar? ¿Qué me saco? ¿La parte de arriba o la de abajo? ¡Eso! No te saco. Ay, ahora podemos mostrar el body que te... Qué lindo. Pero, pará. Llamé con el micrófono. Dale, dale. Ponemos acá. ¡Epa! Dale, Riff. ¿Vos podés? ¡Listo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Para! Pero, ¿cómo se ve? No, 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 no. Acomodámelo. ¡Para, para! ¡Acomodáselo! ¡Está cuneteado! ¡Está cuneteado! Yo solo tengo que decir algo, que ahí se notan los atributos que te han hecho una histórica chica riff. No, André, para esto, para hacerle publicidad... Pero primero, primero anda para allá, saludos al Memo y te devuelves. No, porque este trajecito me lo hizo Luisa Valencia, entonces lo quería, quería aprovechar de mostrarlo. ¿Y qué te empezó a entrenar? ¡Qué regia! ¡Vamos, Memo! ¡Bravo, Benito! ¡Espectacular, Vero Vieira! O sea, recupero mi prenda. No quiero estar siempre... ¿Qué mejor que terminar de...? ¡Ay, ay! ¿Tengo una? ¿Puedo terminar con una? No. ¿Puedo terminar? Y el festival de... no. Y el festival de Chiste Fome termina así. Y yo me pongo este casco, para decir algo que es muy útil para todos los especialistas.